Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el día de hoy les comparto un excelente emulador para que puedan probarlo en su computadora de gama baja estoy ejecutando este emulador de gama baja en una computadora ya de hace casi 12 años literalmente es una computadora creo que del 2010 y como pueden ver tengo un procesador i5 de segunda generación y cuento con lo que sería 4gb de memoria y también cuento con lo que serían los gráficos integrados de intel que son los intel graphics si quieres saber que emulador estoy utilizando pues quédate en este tutorial que te voy a enseñar como descargarlo e instalar en tu computadora de gama baja así que para descargar este emulador vamos a tener que ir al enlace que va a estar en la descripción de este vídeo cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página en donde aquí yo he creado un artículo acerca del momoplayer si nosotros bajamos un poco podemos encontrar los enlaces de descarga solamente debemos de dar un clic aquí y se va a descargar lo que sería el instalador oficial del momoplayer cuando se complete la descarga le vamos a dar un clic para que se abra el asistente a instalación como puedes ver aquí está iniciando lo que sería el asistente a instalación del momoplayer y para comenzar con la instalación nosotros debemos de marcar estas dos casillas y le vamos a dar un clic en instalación y ahora solamente tenemos que esperar lo que sería la descarga del nemo y la descarga del momoplayer y luego de que se complete la descarga va a empezar con la instalación del momoplayer así que solamente debemos de esperar hasta que se complete esta instalación cuando se complete la instalación se va a abrir una ventana de tu navegador y te va a llevar a lo que sería a su página oficial de facebook así que solamente debemos de salir de esta ventana de facebook y pues vamos a tener que esperar hasta que inicie el emulador una cosa muy importante es que si a ti te queda lo que sería el emulador en 99% lo que yo hice para poder solucionar este problema fue actualizar todos los drivers de mi computadora y también fue literalmente salir del emulador y reinicie la computadora y al momento de volver a iniciar el emulador ya pude ejecutarlo sin ningún problema esas serían las cosas que yo hice para poder solucionar el problema del 99% cuando ya descargue por completo el emulador te va a salir esta ventana aquí nosotros debemos de darle un clic e iniciar sesión y vamos a lo que sería a meter nuestra cuenta de google aquí vamos a ingresar nuestra cuenta de google si tú no quieres por algún motivo ingresar tu cuenta de google nosotros vamos a tener esta opción que se llama instalar archivo apk la cual nos permite buscar algún archivo apk que nosotros tengamos aquí descargado en nuestra computadora nosotros lo seleccionamos y lo podemos instalar así tú puedes instalar lo que serían las aplicaciones sin ningún problema no sé que acaba de pasar aquí y vamos a darle en iniciar sesión otra vez y vamos a esperar hasta que nos pidan lo que sería nuestro email vamos a meter nuestro email así que yo voy a iniciar sesión yo lo voy a ver más adelante ya dentro de la google play bien gente ya acabé de ingresar mi cuenta de google ahora sí ya podemos empezar a descargar aplicaciones en este emulador para instalar una aplicación es muy fácil vamos a seleccionar una por ejemplo instagram para instalarla le vamos a dar un clic en instalar y solamente debemos de esperar hasta que se instale por completo este proceso es similar a lo que hacemos nosotros en un celular así que no vas a tener ningún problema en instalar alguna aplicación o un juego como ves ya se acaba de instalar le vamos a dar en abrir y como puedes notar ya tenemos lo que sería la aplicación de instagram funcionando en nuestra computadora sin ningún problema si tú quieres instalar un juego también lo puedes hacer de la misma manera vas a seleccionar tu juego y por ejemplo aquí vamos a seleccionar el plugin mobile vamos a ingresar y le damos en instalar y cuando ya se complete la instalación ya solamente debemos de ingresar y empezar a jugar sin ningún problema ya que todos los emuladores de android ya traen una pre configuración para que nosotros solo entremos a una partida y podamos empezar a jugar sin ningún problema bien gente esto ha sido básicamente todo el tutorial que les quería enseñar el día de hoy espero puedan probar este excelente emulador la verdad me sorprendió así que para que le puedan sacar el máximo provecho yo les recomiendo que tengan optimizada su computadora o aunque sea que la tengan limpia si tienes alguna duda o quieres por ejemplo alguna configuración para poder ejecutar este emulador sin ningún problema no dudes de comentarlo esto es prácticamente todo yo espero que les haya servido este vídeo y si fue así no olviden dejar su like compartan este vídeo con sus amigos y lo más importante suscríbanse en el canal yo me despido y espero que ustedes tengan un excelente día así que nos vemos ¡Suscríbete al canal!